Vale, ya estamos en un nuevo vídeo para YouTube en la siguiente misión, la misión número 3 Terreno elevado, ciudadana del ejecutor dos horas después de haber asesinado al cerebrado Vamos a ver El cerebrado se ha quedado pillado Malvada traición Pero si no la Bueno, bueno, bueno No has usado las energías de los templarios técnicos Por eso no muero Esa fuerza de ataque principal a la movilidad de la decisión que ha caído bajo el dominio de los Terk Ha llegado el momento de que los Terk sientan la ira de los hijos de Ayur Vamos El fredor Fénix se quedará aquí con un pequeño destacamento que protegerá a Antioch de cualquier posible asa Ok, o sea, me separan de Fénix Que Adum te acompañe, ejecutor Adumtorio Caba rápidamente con los enemigos de Ayur Exactamente Vale, los objetivos son destruir a las colonias Terk Ah... Iba a decir el Judicator, pero el Judicator soy yo El Aldaris este es como... Atacar a indefensos celebrados no es de verdaderos protos Ah... Pero... O sea, sí, vale Van de honorables y tal Pero son los generales de los Terk Es lo normal querer descabezar al ejército Aparte, parece que Aldaris no sabe que para destruir completamente a un celebrado Necesitas las energías de los templarios tétricos Así que ya estaba hablando de traición Ah, bueno, pero ha dicho de Ceratul, no de Tassadar Estaba pensando... ¿Ha dicho de Ceratul o Tassadar? Ahora no... Creo... Si se ha referido a... A Tassadar Hablar ya de traición Antes decían como que estaba faltando su responsabilidad Ahora ya dicen directamente traición Ahora me baila la memoria y es lo que lo acabo de escuchar No sé si ha dicho Ceratul o Tassadar Pero bueno Los objetivos son destruir las colonias Terk Vale, nos están dando naves Nos están dando naves Y hemos empezado con algo de mineral también Tenemos estas naves que son Exploradores Protoss Ok Vale, vamos a hacer un Control 1 Por aquí Vamos a poner el Rally Point aquí Como siempre, vamos primero a Saturar Y luego ya veremos que hacemos Control 6 y Control 5 ¡Ojo! ¡No! Me va a matar un trabajador No lo he creado muy bien Porque no lo he creado nada bien Pero al menos no se me ha muerto el Warder Estoy en la esquina inferior derecha Me pueden atacar de izquierda y de arriba Vamos a dejar algunos dragons aquí Vamos a dividirnos con las fuerzas Y con los exploradores vamos a explorar Con los exploradores vamos a explorar Por cierto, gente Una cosa que he visto en el resto de campañas En la campaña Cerge, en la campaña Terran Y en las dos primeras misiones de esta campaña Es que no se veía el mineral No se veía el mineral ni el Supreme ni nada Por como estaba puesta la escena La he corregido ahora Por eso vais a ver el juego un poquito más pequeño Porque no había forma de encajarlo bien en esta escena Así que me disculpo por eso Pero bueno, total, es la campaña tampoco Tampoco es como si fuera el competitivo Que es más importante mirar O sea, aquí con ver a... Oh, me he quedado su priblock y yo sin hacer pilones Voy a hacer un par de pilones aquí rodeando Para luego poder construir con ellos Estos son todos Zerlings de gratis Así que vamos a tomarlos Vale, vamos a dejar esto por aquí Los que están heridos los dejamos por atrás Para que no se enamoran Si puedo limpiar con estos scouts todo lo posible Pues mejor que mejor Vale, ahí ya hay colonias de esporas Eso no nos va a atacar Ahí tenemos una base del Zer Vale Vamos a ir haciendo un asimilador Y vamos a seguir explorando un poquito Esto va a estar rodeado de colonias de esporas Esto es una cámara de evolución ¿La puedo matar desde aquí sin que haya...? Sí, puedo destruirla Todo lo que pueda destruir de gratis con... No, obviamente hay hidres Y hay mutillas, hay mutas Efe Son tres contra uno, debería ganar yo Las hidres están demasiado lejos Sí, gano yo aquí Nice Vale, bueno Me doy por sacrificio con no haber explorado esto Hemos visto que hay para expandirme aquí Y que está libre Porque así se me gastarán muy pronto los minerales de aquí abajo Como se dice, otorando el gas Y voy a ir haciendo accesos también Tengo bastante mineral Así que vamos a ir ya construyendo la tecnología Creo que con dos accesos para empezar estará bien Con dos accesos para empezar estará bien Vamos a ir haciendo dos forjas también Vamos a ir haciendo dos forjas Para sacar el 1-1 La cola F Lo voy a poner un poco como haciendo... Mierda, ya no Digo, lo voy a poner como haciendo un minimuro Y podemos hacer el puerto estelar para sacar unidad de voladores Y la ciudadela de Adun Que ya veremos para qué sirve Así que, nice En cuanto tenga algunas unidades de sobra y tal Iré a expandirme A ese mineral Que está bastante lejos de mi base Pero supongo que me servirá Estoy a punto de que darme su pli-block Así que vamos a traer más pilones Más uno de ataque físico Más uno de defensa Otro peloncillo por aquí ¡Ojo! ¡No! Casi pierdo Casi pierdo una de las naves Aquí voy a perder unidades seguras He perdido uno de los transportes Y voy a perder al dragón Bueno, a ver, tampoco lo puedo hacer perfecto, ¿sabes? En plan... Sí, bastante malilla, de hecho Creo que de trabajadores voy bien Voy a cortar los workers Voy a sacar núcleo cibernético Y vamos a ir pensando en... A sacar dragones y demás Ya estoy sacando las mejoras Igual workers Sí que debería hacer unos pocos más Para cuando tenga la otra base Vamos a seguir sacando pilones Para no que las me supli-block Voy a sacar un par más Que se supli lo lleno yo Y voy necesitando ya el ejército Me van atacando cada vez más fuerte Así que voy a hacer unos cuantos trabajadores más Cuando tenga núcleo cibernético... Bueno, no Esto con la forja, perdón Voy a hacer un cañoncito aquí Para que se defienda esta zona prácticamente sola Y voy a hacer otro cañón aquí Detrás de todo esto Para que no lo puedan destruir Y yo creo que la base Si viene algún rambai o algo Está más o menos La base está más o menos De hecho... Mierda Me van a destruir un montón de sondas Te voy a defender por aquí también Con algún cañón o algo Vamos a poner... Aprovechando que he puesto estos pylons Vamos a poner a... Un cañón ahí Voy a cerrar esto con cañones Que no puedan pasar Y esto con... Un pilón ¿Se puede salir? Sí, se puede salir por ahí Pues esto... Un cañoncito Vale, la base ya... Yo creo que estaba bien defendida Pongo... Quizá otro cañón por aquí Para que cubra directamente La línea de trabajadores Y ya está Listo Demasiado... Demasiado conservador ahí Con tanta defensa estática Pero bueno Vamos a centrar... Los esfuerzos ya En hacer dragones En hacer army Como están las bases tan separadas Me quiero despreocupar de esta base De lo que queden de sus minerales Y... Irme ya... Con todo el ejército A tomar la otra De hecho... Me vendría bien un acceso más Puedo hacer también a... El puerto estelar ya Pero de momento... Voy a ir con... Con accesos Voy a hacer cuatro esta vez Porque... Ah... Oh, lo malo es que aquí... Ah... Esto está atrapado Ya Van a tener que dar toda la vuelta Para salir Esto es una putada Y eso que estoy poniendo Los rally points a la izquierda Pero parece que aquí Solo hay un punto de salida Para... Entonces todo esto Debería construirlo un poco Por afuera Voy a hacer Dos accesos más Y lo voy a hacer Fuera Vamos a hacer Uno y dos Mierda Bueno, por aquí Da igual Vamos a sacar El más uno de plasma Esto va a ser Con control Tres Dos Tres Vale Dragón Dragón No tengo Vespeno Lo seguiré sacando por aquí Ah... Voy a llevarme Una pequeña fuerza O sea Todo lo que tengo Básicamente Y voy a asegurar Esta base No sé Qué tanto la vaya a necesitar Para pasarme la misión Porque lo único que tengo que hacer Es destruir la cual menos Justo cuando salgo No creo que me estudie las cañeras Ha durado muy poco Ese cañón Mi defensa estática No... No va a durar tanto Como yo pensaba Que iba a durar Al final El cañón de por dentro Creía que no iba A entrar en juego Pero sí que Está entrando en juego Ok Ah... Pues al final No he sido tan conservador Con la defensa estática Necesito más defensa estática De hecho estoy explotando Un gubermina Me la puedo permitir Vale Todo esto es rodeado Casi me va a tener El cañón de dentro Yo creo que con esto Vamos a durar Estaba flotando mucho mineral Así que me da un poco de igual Este acceso Necesito una salida Vale Entonces lo he dicho Vamos a ir a A tomar esta base A ver si puedo tomarla Desde abajo Vamos a hacer un Montonazo de dragons Hay un camino Por abajo ¿No? Sí que parece que hay un camino Sí que parece que hay un camino O he atrapado también a este dragón Así que este dragón Se va a quedar para defender Para siempre Yo que sé En Starcapt 2 Como que se ve más claro El coso O será que yo no No tengo ojos Esto cuesta 50 Llevará teniendo 50 Votos creo Vale Entonces Vamos a expandirnos Por aquí Esto es con CN De nexo De A para un asimilador Y esto va a ser Control 4 De hecho No Esto va a ser Control 2 Y esto va a ser Control 3 Control 4 Entonces Vamos a Dragón 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 Pero me han salido Mis cañones Con unos pocos cañones más Parece que sí que Respetan Vale Dragón 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 Necesito sobre todo Vespeno Voy a poner el rally point De ambos A nexo O sea que Y voy a ir enviando Workers Voy a ir enviando Para el gas Van a hacer Long mining distance Por no esperarme A que acabe esto Pero bueno Necesito Un minador Gas más rápido Cuanto antes He podido salvar Ese dragón Por este flanco No tengo tantos cañones Estoy asistida En la polla De monstruos Drops De mierda Nice Vas a seguir enviando Alarme Vale Yo tengo por aquí Como era Con la S Voy a seguir haciendo Workers Vas a seguir haciendo Arme En cuanto tenga gas Tardo mucho En reconectar gas Necesitaba esta base Si o si Voy a matar este Que me sale el mínimo Y a veces me creo Que es el enemigo Vale Pillamos gas Pillamos gas Ya vamos teniendo Una fuerza Medio considerable Esto es Debería haberlo hecho Con esto Por ejemplo O con este Que estábamos aquí Para Alimentar Cuatro gates Creo que con este Nuevo gas Si que voy a tener Vale Ya Este rally point Aquí Este rally point Aquí Voy a hacernos Cuantos Workers Más Me voy a hacer Super blue ¿Puedo pillar solo uno? Vamos a hacer Como tres pilones De golpe Vale Y seguimos con los Dragons Dragon 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 Ahora si que Ahora si que me da el gas Tengo Todo esto Super Sobresatulado De De Word Vale Me queda Sublimblock unos segundos Pero Pero ya lo tenemos Dragon 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 Ahora más o menos Me va dando el gas Más o menos Me va dando el gas Me has enviado Todo esto Por aquí Y voy teniendo ya Una facuta Voy a hacer Un par de Mierda Pillados Pilón Pilón Está muy lejos Tengo que pulsar La C y la P Están muy lejos Con la mano Tres pilones más Dragon 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 No tengo minerales Por los finales Ya podría ir atacando ¿No? Voy a Juego demasiado macro Demasiado conservador Podría ir atacando un poquito A que Voy a estar Minando De De dos bases También voy a Voy a tener suficiente mineral Para Alimentar esto Vale Pues vamos a hacer una cosa Aunque Este Está Acopado ahí dentro Esto Control 5 Para dentro Y por aquí Control 6 Para dentro Mierda Se va por Otra ruta Van a llegar Cada uno Ah Dez tiempo Pero bueno Vale Aquí ya me voy Encontrando A la gente Sí ya Dragon 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 Estamos full Mejoras ahí Tampoco quiero que Vayan desperdigados Tengo Bastante Army Yo creo Vamos a Atacar primero Esta base De la Derecha Ojo Estos Lo sabéis Si lo tomo Lo corto Sin querer Yo creo Esperando Instrucciones Aquí ya Colonia Sonidas Y demás Tenemos que Atacar con todo Vamos a seguir Sacando Dragon 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 Enviamos los refuerzos Y Vaya ejército Que tengo aquí Vaya ejército Que tengo aquí Seguimos Dragun 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 Enviamos refuerzos Va llegando Va llegando La gente Silla Espero que se me diga Por encima del juego Gente Que hay mucho combate Tengo muchísimos Dragun No pueden hacer nada Seguimos Dragun Dragun Enviamos refuerzos Tengo Demasiado Tengo una Esfera mayor Tengo una Esfera mayor Ahí Vale Seguimos Dragun Dragun Esto está Atrapado También Estos Ya están Minando Muy pocos Así que vamos A enviarlos Aquí Vamos a acabar Con la base Del todo Y yo creo Que con este Ejército Ya es imposible Perder Dragun 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 Seguimos Enviamos Los refuerzos Enviamos Los refuerzos Y Terminamos Con esta Voce Como no tengo Unidades aéreas Esos pajaritos De los Zer Que Se suicidan Contra Las unidades Voladoras Pues no sirven Para nada Porque no tengo Ninguna No me queda Ninguna Vale Vamos a enviar Todo Por aquí Vamos a enviar Todo Por aquí Vamos a ir Enviando Todos Los dragun Hasta Vendo No he hecho Seelots Más Más allá Dejame venir La prescripción Me están atacando Pero la defensa Estática Hace su trabajo No lo ha hecho Por nada La defensa Estática Hace su trabajo Nice Vamos a seguir Enviando A todo el mundo Dragun 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 Seguimos haciendo más Al combate Let's go Aquí hay un cuello De botella importante Aquí hay un cuello De botella importante Vamos a hacer que bajen Y luego ya Los vamos seleccionando Para combatir Porque si no Se van a poner a dar vueltas Como se van a hacer Dragun 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 Enviar refuerzos Se están atacando Por detrás Debe haber una base Arriba y izquierda También Vamos a ir un poco Por orden Me han matado Dos draguns Ahí ¿Qué es que la puta? Pero bueno Los refuerzos van llegando Rápidamente Así que ni me preocupo Dragun 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 Se han quedado dos ahí Vamos a enviar a todo el mundo Ya a minar hasta la base Me están atacando por atrás Bastante Así que debe haber otra Otra base Arriba Arriba y izquierda Dragun 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 Eh Miramos refuerzos Que no pare la cosa 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 Vale Dragun 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 ¿Dónde está? Había aquí Trabajo preparado Si no es donde Resuelto Seguimos Enviando Vamos a matar A estos que no me Hagan drogs Que Que son muy Moros Ahí me ha calma Otro Otro dragun Parece tontería Pero yo envía Un montón de dragun Si ya no me quedan Tantísimos Bueno Si me quedan muchos Pero Algunos me están muriendo Estoy viendo Otros dos dragun Muertos Ahí No sé que está Droqueando El Zerg Que me está Que me está Matando algunos Dragun Ahí Bien fuerte Dragun Dragun Vale Listo Se ha quedado un edificio Por aquí Supongo que quedaron Un par de bases Y aquí me podría Expander también Si quiero O sea Me quedan bastantes Draguns Pero No se Oh No ha quedado Nada En serio What Vamos a defender a Fénix No pero Bueno Si Si claro Ahí estamos Ahí estamos Pero Voy a ir En su ayuda Yo ya he acabado Por aquí Creo Si Hemos acabado Por aquí Debería ir a ayudar A Fénix Que lo van a dar Por culos Debería ir a ayudar A Fénix Vale Hemos peleado Contra Prueblo de Balrog Y contra Prueblo de Tiamat 200 de APM Que bueno No está mal 20 minutos de misión Así que Ojo Pretor Fénix Terrenos del Templo Protos Provincia de Antioch Vamos a ver una Cinemática Antes de Pasar a la siguiente misión Vamos a ver Porque Fénix Estaba Estaba en problemas Fénix Estaba en problemas Fénix Estaba ahí Me estaban atacando Yo lo veo Bastante tranquilo Más allá De las calaveras Que se ven por ahí Que parecen humanas Por otra parte Al igual Que esta construcción Parece bastante Humana Ojo a la hidra No Fénix El grupo de colmenas De los Zerg Cerca de Sion Fue destruido Pero los protos Pagaron un alto precio Por su victoria El protor Fénix Héroes en escala templario Resultó muerto Durante el asalto El conclave Convencido De que sus estratagemas Están ganando De la guerra Contra los Zerg Ha bajado la guardia Y dirigido su atención Hacia asuntos personales El Judicator Aldaris Se le ordenó Buscar y arrestar Al imprevisible Tassadar Y traerle a casa Para juzgarle Por sus crímenes De traición Ahora Con solo una pequeña Flota de protección Aldaris y el ejecutor Han viajado Al ceniciento mundo de Char Esperando que aún Se pueda encontrar A Tassadar En algún sitio Interesante O sea Que los protos Están confiados En que están ganando La guerra Y ahora Se están dirigiendo A justiciar a Tassadar A justiciar a Tassadar